o la creación y un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te ayudaré a solucionar cuando tu motorola es 6 en 4 es 5 o los motorola g4 g5 g6 no prenden ni cargan o les aparece un símbolo amarillo un símbolo de admiración acá en el medio aparece un símbolo amarillo entonces yo te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que te voy a dar dos soluciones para que repares este problema la primera posible solución es que hagamos los siguientes vamos a presionar las teclas o las teclas de encendido y volumen hacia abajo al mismo tiempo tal y como estamos observando en este momento nos va a aparecer de esta manera entonces este vamos a darle a las teclas de volumen hacia arriba volumen hacia abajo buscando la opción que dice es estar como estamos observando en este momento y cuando la hayamos seleccionado vamos a darle a la tecla de encendido así como lo están escuchando le dan una sola vez y luego de darle allí automáticamente se va a encender nuestro motorola de una manera muy rápida y sencilla si no te funciona de esta manera yo te recomiendo hacer lo siguiente vamos a buscar nuestro cargador verdad nuestro cargador lo que pasa es que muchas veces nos aparece el símbolo amarillo o no prendo no carga porque éste no está cargado completamente nuestro teléfono celular y la carga está completamente en cero entonces lo que yo les recomiendo es hacer lo siguiente vamos a presionar el botón de encendido e inmediatamente vamos a conectar nuestro cargador verdad a nuestro teléfono celular por supuesto esto tiene que ir conectado a la fuente de energía verdad y lo vamos a hacer al mismo tiempo vamos a conectarlo e inmediatamente vamos a presionar la tecla de encendido lo vamos a dejar presionado no tenemos que dejar de presionar en ningún momento y en ese momento les va a encender su teléfono celular tal y como lo está observando en este momento allí lo que tienen que hacer es dejar cargando el teléfono celular por un tiempo determinado una dos tres tres horas hasta que se haya completado la carga y haya funcionado este proceso bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales en facebook twitter instagram o alguna otra red social no olvides de dar un comentario si no te funciona para yo tratar de ayudarte por medio de otras soluciones así que me despido ustedes hasta luego